estoy sentada sobre mi cojín post quirúrgico así de cómoda como me ven porque les voy a contar algunos tips que necesitas saber sobre el uso de este cojín luego de un bbl o como popularmente lo conocemos liposucción con transferencia de grasa a los glúteos después de una liposucción con transferencia de grasa hacia los glúteos no puedes sentarte durante 15 días entre los 15 y 30 días posteriores a la cirugía puedes usar este cojín para no apoyar los glúteos durante este tiempo el cojín se va a convertir en tu mejor amigo puedes realizar cualquier tipo de actividad ir a comer a un restaurante manejar trabajar en tu oficina no te limites solamente utiliza el cojín siempre vas a apoyar el área de los muslos y vas a dejar los glúteos en el aire la manera más cómoda y fácil de usar el cojín en el carro sería bajando el asiento del todo y corriéndolo hacia atrás del todo colocas el cojín en la parte delantera del asiento y te sientas siempre dejando los glúteos en el aire ajustas el asiento a tu comodidad para que te guíen los pies a los pedales para mayor comodidad puedes utilizar también un cojín o almohada en el área de la espalda y a manejar chicas así de sencillo déjanos tu comentario y comparte para que esta información llegue a muchas más personas nos vemos 3 0 5 2 6 4 9 6 36 apúrate y llama 3 0 5 2 6 4 9 6 36